Yo me convertí en adicto a ti desde que siento que me tientas Aunque no lo fuera así Aunque yo diga que sí Se creó un frenesi La película empezó en mi mente desde que me acerqué a ti Que yo noté en mi fantasía Que en realidad ya te tenía Que nada lo impediría Está dura, está linda pa' comerte to'a en un perro violento Porque la yal tiene talento Se convierte en una loba y me susurra al oído Cree que la haga sentir pena pero cero sentimientos Soy fan de tu monumento Yo soy el cimiento de tu tratamiento Ambos caímos en el juego del amor Aprovechemos el momento Nuestra ilusión, nuestro alimento Mata ese cora que te delata Yo no quiero enamorarme y tú tampoco Nuestro amor no se aclimata Los dos sabemos por qué nos queremos Luzer el que se enamora Caer en la tentación es un veneno Yo quiero hacértelo en mil lugares pa' que se baje Que en mi recuerdo hasta el fin de mi día te guardaré Y si vienen malos momentos yo te rescataré yo siempre te-te-te-te-te-te y pa' meterle duro Mi cuerpo se acostumbra a sentirte dentro a menudo No llega el fin de que no pienses salir de mi rumbo En mis rutinas yo me derrumbo Soy adicto pa' comerte to'a en un perro violento Esa yal, no miento Se convierte en una loba y me susurra al oído Cree que la haga sentir pena pero cero sentimiento Te deseo formamos la combi completa Soy fan de tu monumento Yo soy el cimiento de tu tratamiento Ambos caímos en el juego del amor Aprovechemos el momento Sé que lo nuestro se comenta Ahí fuera por la gente Que nos llueven las críticas Les digo que no sean envidiosos y pa' los que a ti te tiran Les digo que a mí no me importa que de mí mal metan Pero que no me toquen a mi nena predilecta Soy el afortunado y ella ya no está en venta Hicimos un pacto que a nadie más le renta Yo soy adicto a ti desde que siento que me tientas Aunque no lo fuera así Aunque yo diga que sí Se creó un frenesí La película empezó en mi mente desde que me acerqué a ti Que yo note mi fantasía Que en realidad ya te tenía Que nada lo impediría Está dura, está linda Pa' comerte toa en un perro violento Quiet Porque la yal tiene talento Se convierte en una loba y me susurra al oído Cree que la haga sentir pena Pero cero sentimientos Soy fan de tu monumento Yo soy el cimiento de tu tratamiento Ambos caímos en el juego del amor Aprovechemos el momento Nuestra ilusión, nuestro alimento Terminal del amor El final del amor Gracias por ver el video.